Estimado estudiante, reciba la bienvenida de la Universidad Técnica Particular de Loja. La Biblia es el libro por excelencia para el estudio de la teología. La introducción a la Biblia es fundamental para entender la economía de la salvación y la respuesta del ser humano ante esa revelación. En este semestre conocerá la Biblia, su contexto, su mensaje, su inspiración. Entre las temáticas que priman son la Biblia ante el mundo, extra bíblico, bíblico, historia y literatura de Israel, el pentátuco y el judaísmo con los contextos del Nuevo Testamento. Jesús, los apóstoles, las comunidades. Acompañados de varios autores, se introducirá al acontecer bíblico. Será el aperitivo para que con el pasar de los semestres se alimente del aliento sólido que la carrera ofrece. Estoy seguro de que el estudio de esta asignatura será primordial para dar razón de su esperanza. Le invito a participar de todas las actividades. Hasta la próxima. ¡Gracias!